Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro, ya Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, bebé me pongo travieso Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Pues si me vais por aquí a cara lavada porque pienso probar A ver, y es que he estado grabando aquí, va a empezar a editarlo por ahí detrás ya el vlog Que os acabo de grabar un vlog Ah, por fin he hecho la limpieza del maquillaje, de verdad, ya lo veréis próximamente en el canal Pero al final me ha llegado ya la colección de maquillaje nueva de Essence Que la tengo por aquí sin abrir Os la voy a enseñar, la vamos a probar Y dentro vídeo Bueno, voy a abrirlo que ni me acuerdo como se llama la colección, la verdad Algo de stars, como yo, de estrellas Y me gustó mucho y por eso me animé a pedirla Sabéis que las colecciones de Essence a mí me chiflan Entonces eso, los precios van a salir por aquí abajo como siempre Las chuches típicas maquillalísticas Y tengo la cama hecha a un reguero Porque he ordenado todo como he podido Porque Rubén está con la boquita que he tenido que bajar urgencia a la farmacia A cogerle, no me digas que me he llevado las toallitas Que me quiero quitar el labial este que llevo, fijo mate Pues puede ser que te las hayas llevado estrella Pues puede ser, bueno, pues voy a... Ah, no, están aquí Me voy a quitar con el desmaquillante Porque por no salir en el blog a cara lavada Me he puesto un poco de labial de los mateín Acaba de hacer la comida, he grabado el blog Y ahora enseguida por las nenas Antes de editar este vídeo Lo tendré que editar con todos aquí Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No encontraba nada Ahora me he puesto aquí en el cajón, ya lo veréis en el vídeo Todas las bases, las BB Creams, todas las cosillas bien Y me he tenido que bajar, como os digo, a la farmacia Porque ha empezado muy pronto mi hijo con el tema del... De los dientes Ha empezado muy pronto Bueno, toda la colección es encística, novedosística Vamos a ver qué lleva Y voy a ver si antes de ir al cole Pues... Voy a por Roberto, hijo Lo grabo el videíto Y luego ya me pondré con la editada del videíto Si lo puedo tener para hoy, pues mejor Y si veo que no me dejan, pues para dar una parada y para mañana Uff, parecen las mismas pegatinas que he visto antes cuando arreglo el maquillaje De Eser Vienen unas pegatinas de uñas muy chulas Cuando salgan los pintaguñas de Mercadona La verdad que me quiero poner algo de esto de pegatinillas A ver si me los puedo pintar Bueno, pues este pack de pegatinillas Por aquí, el precio abajo Os pongo ya los precios y así ya nos olvidamos de precios Vienen unas brochas muy bonitas, ¿verdad Rubén? Ahí la tos Rubén Ni con la maja Y las paletas de Terciopelo, no me las esperaba tan chulas ¡Ah! Te lo rompo antes de estrenarlo De verdad De verdad Se me ha caído una especie de... Rubí No sé, es como una joya extraña Una pirámide, puede ser No sé, esto, esto Que esto es Carrembal Un bálsamo Pues me acabo de quitar un... ¡Qué bonito es! Es muy chulo, es en forma de huevito Me acabo de quitar el de Meijelin Que es fijo Me he quitado el de Meijelin que es fijo y me va a venir genial Huele muy bien No es a vainilla, no sé, es un olor así a frutitas Huele bien Además es que la forma que tiene es chulísima ¡Oh! Otro bálsamo para la colección Hoy he sacado que se me habían hecho rancios dos o tres bálsamos De estos que tenía por casa Y he tirado bálsamos Y ahora vas y más bálsamos Pero os quería enseñar toda la colección Trae la paletita de Terciopelo Que esto no es bonito Es lo siguiente Es que esta colección es para mí Es Wish Upon a Star No os digo nada y lo digo ¡Qué bonita! No lleva espejo, eh Esta se queda Esta se queda Es que no tengo ni que mirarla Ya sé que se queda en la colección Porque es muy bonita Y es muy yo Lleva tonos marroncitos Lleva doraditos Lleva uno de estos que iluminan Que me encanta a mí Rosita Que me gusta para las transiciones Ese rosa quemado Es precioso Ahora haremos Swatch El precio de la paleta por aquí debajo Este lote de brochas tan mono Que no lo quiero abrir Porque quiero hacer la foto de la colección Pero bueno, las tendré que enseñar Voy a abrirlo ¡Ay! Que más se abre Y las tijeras las tengo aquí Sí Oye, ya con la limpieza de maquillaje No sé dónde he dejado las cosas Como las he puesto en sitios nuevos Estratégicos No sé dónde he dejado las cosas Bueno, vienen estas dos brochitas Pues las enseño Pero no las voy a estrenar Porque quiero hacer la foto Y que esté limpia Es una brocha Que me gusta mucho para colorete Y una brocha que me encanta Para sombras también Fijaros qué bonitas son las dos brochas Y con el mango así alargado Y doradas Y muy suavitas, ¿eh? Son muy suavitas Por aquí abajo precio de brochas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tampoco trae mucho más Lo de la vez no es completa Beauty Sleep Pigeon Mist ¿Esto qué es? Una bruma de almohada Para el sueño reparador Con aroma Lavanda Y agua de naranja ¡Uf! Lavanda No me había fijado yo Y a mí yo no soy fan De la lavanda Pues no me huele a lavanda ¿Qué queréis que os diga? Huele casi que más Pues huele bien Fijaros Esto es una bruma Pone que es para La almohada Un sueño reparador Wisinastar Ahí la veis ¿Qué más lleva? Lleva esto Que esto me ha llamado la atención Me ha gustado mucho Tengo que volver a tener tiempo De ponerme estas cosas Cuando llevas un poquito de escote O en verano Las piernas Esto es un aceite Para el cuerpo Con brillantitos Fijaros que bonito es ¡Ah! A ver a qué huele ¡Ay! Que el lecho siempre va a la cortina Todo Como la tengo tan cerca ¡Ay! Que espectacular Que bien huele Huele como a coco Y a... No, no es muy graso Deja la piel bonita ¿Veis? Un efecto así Y no se ven mucho Los brillitos ¿Eh? No es una cosa Exagerada Tan trabipo Que le da tetilla Hace nada Huele de ahí No sé Huele suavito No huele mal Huele muy bien El aceitillo este 12 meses El botecito de cristal Lleva pam ¿Y cuánta cantidad trae? 30 mililitros Como una base Y yo creo que ya está ¡Ah! Y el labial este Lip glow Es un lip glow A ver Uf El color ¡Ah! Es un labial de estos así transparentos Luego lo probaremos ¡Ay! Huele a chicle de fresa Luego lo probaremos Supongo que será En plan de estos que cambian el color del labio No tengo ni idea Bueno, vamos a empezar Que si no me enrollo Y nos lo enseño Voy a haceros lo primero Los suavos de la paleta Ya no puedo maquillarme Que si no Mal asunto Es que se ha hecho muy tarde Muy tarde Son la 1 y 23 ¡Ah! Bueno, media hora tengo Para intentar grabar Voy a empezar Voy a hacer los swatch de esta Fila de aquí arriba Fijaros que bonita es ¡Ah! Que bonita es ¡Ah! Ya ves Donde me la pueda hacer los swatch Que se vean bien Aquí Bueno, voy a hacerme todos los swatch No os digo nada más Ahora la fila del medio Y luego ya Os los enseño ¡Qué bonita! Es bonita la paleta Me gusta, me gusta Ha llevado una rosa de brillitos Que es buenísima Pigmenta muy bien Estos son los swatch Así hechos De mala manera Pero pigmenta muy bien La que menos usé quizás Es la morada Que es muy potentorra Esa de ahí Pero las demás Fijaros Bonita la paleta es He visto los swatch Como os lo he podido enseñar Me gustaría haberlo enseñado Mejor al final del vídeo Pero bueno, es muy bonita Lo que hay que ver Es como trabaja la paleta Menos el morado Ese tan intenso Que a mí no me ha hecho mucho tilín Los demás colores me han encantado La verdad Ahora haremos un maquillaje con ella Y os la enseñaré mejor Y ahora de cerquita Os la enfoco ahí Para que la veáis Es muy bonita la paletilla Y además por fuera Así en plan terciopelístico Esta paleta es que es para mí Vamos a empezar Me voy a poner Un poquito de esto como corrector La base colorada De estas mía Para echarme el pelo hacia atrás Ahí Voy a ponerme un poquito Que sabéis que antes de empezar a maquillarme Me gusta refrescar el rostro Con bruma de agua de rosas O el nano Lo que sea Para refrescar un poco el rostro Aunque ya lleve las cremas Pero como hace rato Voy a enchufar mi espejo de freyara Que está apagado Y empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora esto de maquillaje Ya lo grabo a cámara normal Voy a ponerme Que no me he hecho las cejas Un poquito rellenármelas Y vamos a empezar con los ojos A ver qué me hago Un poquito Ahí Vale ¿Sabéis que me relleno la parte de delante solamente? Y luego me la cepillo muy bien así Ni a veces me la fijo por falta de tiempo Ya sabéis Por los niños y por todo Si me pongo tantos pasos en el maquillaje Estoy perdida Entonces ¡Ah! Que lleva aquí un pelillo Un pelillo enganchado de mi propio pelo De la cabeza Bueno Continuamos con los arreglos personales Como siempre os digo yo Cuando me estoy maquillando A ver qué me hago en estos ojos Ojísticos Estrellísticos ¡Qué bonita eres! ¡Me encantas! ¡Me encantas! Esta En el lagrimal Ya Esta la quiero ya En mi lagrimal Y en mi vida Esta sombrita Esta tan bonita Estar Se llama Estar Que es como a mi me gustan Sabéis que me ilumine muchísimo el lagrimal Que agranda muchísimo el ojo Da igual que me haga delineado Que no me haga Que me deje solo la máscara Yo El lagrimal me encanta iluminármelo Y luego esta rosa dorada Tan bonita Es la que quiero que sea protagonista Del look No me matéis Pero llevo la camisa rosa Y me apetece un look en rosas Sabéis que la paleta da más juego Se pueden hacer muchísimo más look Pero Me apetece un look en rosas Ahora me estoy poniendo Esta que pone No tiene nombre Ahí pone Peace, Love y Happiness No son los nombres de la sombra No tienen nombres Pero bueno Os guiáis Por los colores La fila de abajo La última De la estrellita Y ya está Y sabéis que estas sombras Así tipo pigmento Tienen menos caída Poniéndotela con el dedito A toquecitos Y pigmentan mejor también La V final No me la voy a marcar mucho Me vais a perdonar también No quiero un look así Muy marcado Ahora hay menos A estas horas del día Me voy a poner La La color esta rosita Como transición Y la otra más marroncita Topo Al final del ojo ¿Vale? Así Un poquito Un maquillaje Que se vea que vamos maquilladas No pasa nada Pero A estas horas del día Pues tampoco me apetece Para ir al cole y todo Ya el resto de recados que me quedan Quiero editar el videito Tampoco tan maquillada Y esta de aquí Topito Que es un poquito más oscurita Pues me voy a hacer así Un poquito de marroncito Al final Y ya está La que más quiero que se me vea La del centro Que es preciosa Rosita Y la del lagrimal Es muy bonita la paletita Y aparte de terciopelo Por fuera ¿Qué me decís? Es una hermosura La paleta es muy chula Y ya lo habréis visto En la colección de maquillaje Cuando suba El vídeo de la limpieza Como no es muy grande Tampoco Mi colección de maquillaje No es muy grande Antes tenía más cosas Bueno ahí lo veis Este sería el luz de ojos Y además quiero que me quede Así efecto Luce el ojo Así como lo estáis viendo No me quiero poner Ni delineado Ni nada Porque sabéis que a mí A veces me gusta Hacerme un look Que sea en plan Que llamen las sombras La atención más que el delineado Y las pestañas Que me voy a poner Mi la sensación La de Maybelline La paleta es una preciosidad Y además que no es nada cara ¿Sabéis? No es nada cara Está muy bien Está muy bien A mí me ha gustado mucho Para tener en la colección De maquillaje esa paleta Y ya estaría todo el rostro Ya me quedaría Ay que mono Lo que no me gusta Es que se me ve muchísimo La pupilla Pero es que tampoco Me quiero cargar de De maquillaje Pero por lo menos Un poquito más Y esta ya que no tiene Casi costra ni nada Pero Espero que no me quede señal Me voy a poner ahí A saco Rosa de mosqueta Para que no me quede Tanta señal A ver Así un poquito más A ver si No se ve tanta Ay que mono Me gustan mucho las sombras Dan una luz tremenda Esta paleta Da una luz tremenda Esto ya sabéis Que trae La bruma de almohada Que esto si queréis De la colección Podéis pasar de ello Yo os doy mi opinión Me cogería las brochas Yo porque os lo quería Enseñar todo en el canal Pero las brochas Y la paleta de ojos Sobre todo Y esto Pues si lo queréis poner Porque queda muy bonita La piel La verdad que da un efecto A la piel precioso Y no es nada grasiente Una vez secas Como un aceite seco Y te da Globo a la piel Con destellitos Me gusta Vamos a peinar un poco Con mi cepillo de better Y ahora probaremos Ya por último El labial Que este ya no sabe Donde lo ha dejado Aquí está Que es buenísimo El packaging Otro bálsamo Para colección Ya os digo Espero Yo creo que es bálsamo No me parece que sea En plan Un labial Parece ser bálsamo Vale No lo tengo muy enredado La verdad que ayer me porté bien Por la noche Y me lo desenredé Pero hoy me he hecho La caleta No la coleta De mala manera Me la he hecho muy mal Muy deprisa Esta mañana Y no me ha quedado El pelo muy bien Pues así Y ahora ya vamos a ver El labial Y ya vamos terminando Y sellando un poquito Con el nano Y ya os digo De estos transparentos Os que parece Que dan color al la Y así natural ¿Veis? No da mucho color Da un poquito de rosas Y más Lo que llega natural Total Me voy a poner la mascarilla Ahora enseguida Mmm Me gusta Me voy a dar otra pasadita Me vais a permitir Que sabéis que me lo permite Esta máscara De máscara Ay la tos Rubén De verdad Estoy deseando Que pase el invierno Pero yo me acuerdo Que el año pasado Mis hijas hasta Y el bálsamo este La verdad que es una monadita Esto es una monadita Y además el olor que tiene No sé Esta colección de Essence A mí me ha gustado Ya digo que yo A lo mejor Esto Esto tengo Por casa Las brochas Y la paleta Son claves En la colección Si os la queréis coger Porque os va a encantar Ahora me pondré Para la miniatura Mis pendientes De mujer on power Club mujer on power Activadas Os quiero muchísimo Mmm Os voy a subir pronto Al blog A ver cuando Lo pueda acabar De editar Esto ya que Ni he empezado He hecho solo la portada El nano un poquito Y decirme Si os ha gustado La colección de Essence Yo ya os digo que yo Me lanzaría a cogerme Las brochitas tan bonitas Blancas con el mango dorado Y la paletita de estrellitas No os digo nada Y os lo digo todo Si os quiere Si os manda un besote Muy 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 fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que sea muy muy prontito Y Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil